...Daniel Corral. Ligando muy bien su primera línea acrobática, redondilla flit, dos giros y medio, inmediatamente un mortal hacia el frente, posición extendida, aquí un resorte hacia el frente con dos mortales. Aquí es muy importante que la gimnasta, además de que cumpla con el grado de dificultad, también exprese de una manera artística lo que es su rutina, por supuesto también combinándola y ligándola con la música. Tienen que expresar también ahí el lado artístico que tienen, y ahí veíamos cómo lo realizaba también con ese triple giro. Así es que ligando muy bien sus elementos, cumpliendo con el valor de enlace, cumpliendo con esos elementos que son los saltos que también son requeridos, y tomando aire, por supuesto, es un aparato muy demandante también. En un minuto y medio tienen que realizar al menos tres líneas acrobáticas, y así termina la competidora de Ucrania. Así es que interesante, lo que estamos viendo es la primera competidora en las manos libres, aquí una vez más la repetición, esta fue su primera línea acrobática, donde realizaba dos y medio giros, ligándolo con un mortal hacia el frente extendido, y por supuesto también coordinando muy bien lo que eran sus movimientos con la música, que esto, por supuesto, también es tomado en cuenta por los jueces. La creatividad, la elegancia, el modo artístico de interpretar de la gimnasta, toma las que son sus manos para buscar la salida.